Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Salto mortal ¿Dónde está el poema? ¿O en la patria del poeta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La poesía es yo, no? ¿La poesía es yo, no? ¿La poesía es yo, no? ¿La poesía es la poesía? Hola, Lucía Hola, buenas tardes Bueno... Bueno, empezamos a tramitir No sé, vieja Caí, me voy cayendo por la comisura Ese lo recitó una vez con una loca Cruz, ¿no? Sí, no, me diste Que se vestió de negro Al final de un corte ¿Te acordás Cruz cuando te vestiste de negro? ¿Por qué no te acordás de recitar? No, no me acuerdo, tenía que repasarlo Tiene que repasarlo para acordarse, ¿viste? Son las cosas que... la memoria Una pareja poco común ¿Lo puedes echar un poquitín para atrás al micro? Bueno, ahí está No, más delante tuyo No, más delante tuyo Pero empújalo delante tuyo No tan cerca, no tan cerca Empújalo, empújalo ¿Pero hacia dónde? Hacia Eso es Una pareja poco común Catorce sonetos irregulares Para la fiesta de fin de año 2018 Miguel Oscar Menasa Les desea felices fiestas Primero Cuando siento o pienso que podríamos encontrarnos Tú con tu blusa a cuadros Y yo vestido de escocés Tú mostrando tus pechos Y yo con las piernas al aire Un escalofrío me recorre Y se detiene entre mis piernas Apuro el paso ilusionado Y te alucino en todos los lugares Y en todos los lugares no apareces Cuando te busco en la realidad Solo encuentro algunos recuerdos Tu mano en la estación Aquel beso Dos Nunca nos encontramos Pero me apuesto Y sueño En los sueños Siempre eres mía Total Apasionada Loca De pronto Hacemos el amor De una manera apasionada Tú te pones a cantar Canciones en inglés Y yo no entiendo nada Pero te amo Mirándome a los ojos Me preguntas furiosa ¿Por qué no le sonríes a mi canto? Porque no entiendo el inglés Y fue todo aún mucho peor En inglés No te cantaré Nunca más Tres Después Nos invitamos a salir a la calle A caminar Al frío Dejarnos tocar por la muchedumbre Y por el olor Compramos calamares fritos Comer por la calle Y divertirnos Nos hace gozar De manera celestial La próxima vez Que nos encontremos Te llevaré calamares fritos Y yo le pregunté Tranquilamente No sé por qué Dices esas cosas ¿O acaso los calamares fritos ¿O acaso los calamares fritos Te dan libertad para gozar? Tal vez querido Tal vez mi amor Pero el que alucina con ese olor Eres tú No quise discutir con ella Estábamos cerca de nuestra casa Y diciendo propiamente la verdad Los calamares fritos me liberan Me dan una alegría especial Me dan una alegría especial Rápidamente me ponen muy cachondo Ella Que se da cuenta al instante Comienza a mover su cuerpo con desenfreno Y dice casi con indiferencia Estoy segura mi querido Que con otras mujeres haces el amor Habíamos llegado a nuestra casa Abrí el portal en silencio Y con pasión le dije Mi único calamar Eres tú ¿En qué piensas? Me preguntó cálidamente con amabilidad Pienso cuál habrá sido mi verdad En mi vida En toda mi vida ¿Por qué te pones a pensar en esas cosas Justo cuando comienzan las fiestas? Por eso mismo El año cambiará Pero ni tú ni yo Sabremos nunca Si con el año nuevo Tendremos una vida nueva Podremos enloquecer y separarnos No digas eso Que me vuelvo loca Yo te seguiré amando apasionadamente Y tú no podrás cambiar tanto de vida Y la nueva vida Puede ser muy diferente A mí no me importa A mí no me importa Que tu vida sea muy diferente A mi vida Y un día desearás venir a visitarme Y yo te esperaré Con los brazos abiertos Y las ventanas Y las puertas abiertas Y también mis piernas Estarán abiertas Y yo abriré mi corazón para ti No me hables con tanto amor Que entonces no podré irme Por eso te hablo así Para que no te vayas ¿Puedes entender amor mío La miseria de nuestras vidas separados? Ven, dame un beso Luego hablaremos Al otro día Festejamos la fiesta Comiendo en casa de su madre Ella estaba hermosa Y muy contenta Y a mí Me vieron muy pensativo El más tonto de la familia Hijo predilecto del presidente En medio exacto de la comida Se subió a una silla Y nos dijo Pueden contar lo que les pasa Somos una familia Podemos ayudarles Ella está contenta Y tú preocupado Como si ella te hubiera engañado No Ella llegó a casa con su amiga Y entonces hicimos el amor los tres juntos Y el pobre hombre Siguió investigando Y entonces Si gozan mucho ¿Por qué ella está contenta Y tú preocupado? A lo mejor nos están mintiendo No seas tan estúpido A tu edad Te estamos diciendo Toda la verdad Pero tú no puedes aceptar la verdad ¿Y sabes por qué no puedes aceptar la verdad? Porque desde niño La verdad te da miedo Nunca quisiste saber La relación sexual Que tus padres tenían Casi todos los días El pobre niño Se puso a llorar Ella está contenta Por haber recuperado Por haber recuperado a su amiga Y yo preocupado Porque tendré que mantenerlas a las dos Cuando dejamos la fiesta Para volver a nuestra casa Ella me habló como enojada ¿Has mentido delante de todos? Yo ni te había mencionado Que Rosita viviría con nosotros ¿Por qué tan descarado has mentido? A ver, dime ¿Por qué lo has hecho? Por dos motivos importantes Por un lado Deseaba que se callara Nunca lo aguanto Un día lo mataré Y el otro motivo Aún más importante Tú no dijiste nada Pero vi en tus ojos El deseo ferviente De vivir con esa mujer Así que Además de mentiroso Ahora eres lector de las miradas De las miradas en general No Pero lector de tu mirada Siempre lo fui Con tu mirada Tú me lo dices todo No solo tu vida interior Sino también tu vida futura ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Te pasaste 15 años Sabiendo lo que me pasaba Y lo que iría a pasar en el futuro Y no me has dicho nada de nada Eres un verdadero canalla Utilizabas tu poder Para dominarme ¡Canalla! No fue exactamente Como lo dices A los dos años De vivir juntos Intenté contarte Toda la verdad Y un poco loca Me llamaste borracho Y como yo había dejado De tomar alcohol A los pocos días De vivir juntos Y al darme cuenta De que tú No te creías El esfuerzo terrible Atroz Brutal Me puse un poco tonto Y tuve rabia Pero te amaba Y te deseaba tanto Tanto Representabas tanto para mí Que no pude decirte nada Y con la verdad De mi poder Decidí mantenerla en secreto Toda mi vida ¿Y por qué me lo contaste justo ahora? Yo hubiera preferido De verdad Que mantuvieras el secreto Que te lo metieras en el culo Ten un poco de cuidado Me estás insultando de más ¿Qué? ¿Acaso tú no me insultabas de más? Cuando sabías tú Lo que iría a pasar Y no me decías nada Eso sí que es insultar de más Sabías todo de mi vida Mis deseos Y nunca me dijiste una palabra ¡Qué hijo de puta el borracho! Me dominabas para que te amara siempre Querida mía Reflexiona un poco Yo te amaba tanto Y tanto te deseaba Que no podía hacerte ningún daño Que nunca utilicé mi poder en tu contra Y eso de que utilizaba mi poder para dominarte Para que me amases siempre Cada vez que te hablaba de tu libertad Me decías Que no te hablara de tonterías Y te enfadabas de tal manera Que se podría decir que me odiabas Te pasabas una semana Quince días sin hablarme Ni me mirabas Y cuando nos cruzábamos Me gritabas Esto es el famoso amor eterno Y un día Amándote Dije que amar Nada tenía que ver Ni con la esclavitud Ni con el sometimiento Amar Tenía que ver Con la libertad El trabajo Ese día Te transformaste en una fiera Te trepabas por todas las paredes Y gritabas con mucha fortaleza ¡La bestia me manda a trabajar! Después Te ponías a llorar Y me pedías a los gritos Que no te abandonara nunca Me pedías que te esclavizara Y me besabas todo el cuerpo Y claro Terminábamos Haciendo el amor Gracias ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, señora ¿Quieren dejarlo además? No Ahí el trabajo la pasión la poesía como sé que hay muchos poetas en la sala bueno o que están en camino ¿qué tal doctora? estoy muy triste hoy porque me siento saludable entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy la locura la poesía puede llenar todo ese vacío a ver, repetí eso entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy la locura la poesía puede llenar todo ese vacío vale hablaba siempre en silencio sin decirle nada ella pensaba en el futuro estábamos así sentados uno frente al otro desde hacía siglos desde hacía siglos mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas abiertas como manantiales como vertientes cristalinas de rocío abriéndose al pequeño sol de la mañana mi voz se perdía entre la acústica marea sigilosos movimientos de su cuerpo vulva enamorada vulva de miel diamante enfurecido espesa vulva azucarada sella en mis labios el silencio más que escuchar mi voz ella seguía pensando en el futuro cabalgando feroz en su locura yo soy ese pequeño sol de la mañana rompete como se rompe el cristal haciendo música y ella se rompía sin escucharme bailábamos éramos como un hombre y una mujer bailando ella me besaba las mejillas y en ese ardor yo le decía que la amaba después éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos en silencio nos sabíamos famosos reyes del gesto o píparos comensales del amor mirarnos era como morir después aún seguíamos danzando levemente instante de las formas caídos uno sobre el otro yo no decía nada ella era el futuro escribiré en silencio y la poesía alforja delirante silencio perenne que necesita mi voz para vivir llena mi vida de sorpresas y diente jactándose de su momentáneo poder sobre mis versos habla para mí sobre mis nervios jactándose de su momentáneo poder sobre mis nervios habla para mí yo soy la poesía yo soy ella y ella es la poesía juntas como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz ocupamos un solo espacio en tu corazón somos el mismo tiempo ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedas joya marina flor diadema de locura brillos serpenteantes y topacios embravecidos de tanta luz para tu cuerpo momificado siempre igual cada vez siempre diferente nutren sus cuerpos manjares únicos devorar limpiamente el universo y hacer el amor las enloquece cuando cierran la boca para morir en silencio desean conocer de los sabores uno diferente siempre ambicionan siempre ambicionan estar en otros brazos y una vez más doliente mueca sin sonido comienza a latir abre sus ojos y pregunta ¿es el atardecer o la mañana? me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños en silencio dejo de vivir ella sueña y la noche se puebla de sonidos misterios ardores de su cuerpo y la música sus ronquidos son el bravío mar y la torpeza de sus dientes entre chocándose en las sombras cataratas volcánicas de lejanía y nube ruidos ardientes anuncian el final de la ternura trenes ensangrentados en la guerra chirriando a veces porque el dolor es inalcanzable su piel brutal enredadera trepa desordenada bramido sideral hacia las concavidades más remotas hacia los vericuetos amianto vespertino crece en el tumulto de los cielos hacia un destino en llamaradas poesía de fuego ardiente pulva desgarrada ella es la poesía dragón enamorado boca nada febril humo y ceniza mujer de fuego poesía de fuego consumen vorazmente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor bravo aplausos 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 ustedes ya acuerdan cuando apareció la noticia de los agujeros negros hace a ver unos 20 años atrás ¿no? la gente entró a desesperarse por los agujeros negros entonces yo escribí un poema que siempre es un antídoto eficaz contra cualquier veneno ¿no? a veces es un veneno que la policía está escondada vida cotidiana vida cotidiana cuando el coloso aullante de la duda abandone mi extraño corazón seré el amante que ambiciona en tus ojos el cruel amante negro el que te mata y muere cada vez la más remota capa de la tierra y el silbido ululante del corazón del tiempo soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces la maraña espectral de las horas que pasan rota parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás de los latidos negros del corazón del sol seré cuando el gigante malherido muera misterioso sacerdote en tu vientre abierto oficiando el milagro de la carne conteniendo la ira del negro vacío cuyo compás marca nuestro compás arrojo en él pedazo de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia en palabras en garzo dirigido por los dioses inmensos de la duda en cada palabra una gota de sangre leve sudor lágrima pequeña y enamorada gota de semen agua estallar en pleno vientre del sol que no nos pertenece su vacío negro esa luz venid danzad conmigo danza de los violines que nunca morirán venid quemad la noche oberas del amor despedazad del alba luz palabras como luz luz amores como luz negruras como luz sederas como luz luces como locuras iluminadas el director del país hizo una campaña en madrid para que yo no le sea los diarios porque cada vez quería ir a una noticia le escribía un poema y el tipo dice no le podemos dar de comer a esa serpiente dijo el tipo hizo una campaña bonito rellegar ese es un gran poema el último poema de la patria del poeta que la patria del poeta es la canción que seguramente no quieren cantar porque aburren no así si bueno la patria del poeta es la canción que cantan que es el número uno de la patria del poeta después de la patria del poeta yo les voy a leer el resto que son hasta el número 10 es decir que van a cantar ellas en la patria del poeta número uno voluptuosa semilla aquí en el plato si eh cruz va 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 vamos el coro completo vamos 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 mirá vamos se llamaba el coro de los ángeles negros los ángeles negros bonos semilla que me plato y creceré y a piechar y raíces Si tenemos esta su vez, en la noche os llores. Decreto a la recerca meseta, Castellana, la patria del poeta. Alcantaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur. Y alguien dirán de ser los colores del poeta, vos serás gris. Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi hombre. Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros, limpio de luz. No ver las bravo de los hígero vital, mi poesía pulmón del universo. Y en este magozo, ya cojas repletas de manzanas detenidas en el tiempo del festón. La inmensidad verde infinito sesgo del sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre. No verás que soy el que os ayuda, desde más allá de las más altas cumbres. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda gracia de lo verde. La neónica expansión del arco iris. Soy un color que ya no tiene blanco. De la pequeña pureza inmaculada. En alto negro era muerte desolada. Ni los ojos sangrantes de rubí. Soy del celeste, del cosmos y del sol. La conjunción marítima y alaban. 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 Pequeñas hortestas de marfil ejecutan cantos de violencia, opaco verme azul, alegre y bestial entre violines, feroz bajo de amor, albatros y princesas, bendito verme solitario, el que se arrastra, vive en mí. Soy el que vaga oscurecido por las aguas, un feto y su destino, vertiente lumínica, catarata volcánica, verme, infernal. Soy el que llega del centro profundo de la tierra, soy el oxonovil, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. He decidido vivir en un trapecio astral, ser la marioneta intergaláctica, provengo de la tierra, soy el furibundo vendedor de ilusiones, mi vida es la de todos. Este fue el principio a un guío cinematográfico que no terminé esperando que Cremoran Company lo hicieran, que es que viene un extraterrestre a la tierra a estudiar, porque siempre vienen a estudiar, no pueden tocar. Bueno, si modifican algo, hacen un follón. Entonces, el extraterrestre se enamoró de una chica. Entonces, la chica, enseguida, le pidió algo. Le dijo, ¿por qué no resucitas a mi hermano, que se murió hace tres meses en una resierta callejera? No, el tipo dijo, no, no puedo, él insistía, lloraba, lloraba, lloraba. Él agarró, volvió al día anterior a la resierta, y le avisó al muchacho que si fue a hacer la resierta y me morió, entonces el muchacho no fue a la resierta y no murió. Entonces, de arriba lo llaman inmediatamente del extraterrestre. Y le dicen, pero estás loco, han modificado el sistema de la vida y la muerte de los humanos. Pero le dicen, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Vas inmediatamente a la tierra y matas a ese hombre. El tipo vuelve a la tierra y lo primero que hace es ver a la hermana. Y que la hermana, y donde está tu hermano, te dice, tu hermano había desaparecido. Entonces, él habla a la talla, ¿no? De que había desaparecido el hermano, entonces, de arriba le dicen, bueno, vení, vení, que vas a ser castigado acá. Y al tipo no se le ocurre otra cosa, que en el momento que lo están por transformar en energía, se abraza a la chica y aparecen los dos en el planeta del muchacho. Era una civilización adelantada a 15.000 años. No tenían sentimientos. Entonces, la chica esta, poco a poco, fue generando los celos, la envidia, el amor, etc. Y entonces, destruyó la civilización. Humanos por excelencia, de lo inferior hice mi propia vida. Andrajo del siglo, muestra definitiva de la masacre, perfecta basura inmortal. En el espacio, una brecha encendida del cielo, aguas y refrescos, y manantiales rocosos, púrpuras marinas, estrellitas pequeñas y lejanas, y aceites luminosos de luz, carne del siglo. 5. Aquí estoy, en el incalculable espacio del horror. Soy en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. 7.000 años de carne enmacelada, me dieron la visión. Razón y verdad, son para mí, afables ternuras del pasado. Ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. Vivir en un incuestionable vaivén entre la tierra y el universo, ser una proteína carnívora y sangrante, y al mismo tiempo un pedazo del cielo, una palabra en el espacio, entre las infinitas sabanas de la muerte. Aplaudimos a WV. ¿Qué? A la inventura de la bomba atómica, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es? ¿Qué? Oppenheimer. ¿Cómo? Oppenheimer. Ese. Ese fue visitado por esos extraterrestres, seguro. Antes de la generación de la bomba atómica. Porque necesitan, es decir, que los tipos aparecen cada vez que necesitan producir un cambio en los terráqueos. Porque piensan que somos inferiores. Y de vez en cuando iluminan a un terráqueo para que les curra la luz, el gas, el teléfono. Ser bien, ser bien. Sala de los extraterrestres y se va a contar. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos. Quiero decir, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui desde el comienzo un incalculable error. No tuve límites. Y estallé también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando, a él y a luz, astro de los encuentros. Si la muerte no existe, si la muerte no existe, a la vida le opondremos la vida. Apóstol del verbo, en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras. Satélite del humano, represento lo imposible. Estaba girando en el espacio, ¿no? No veo el mar desde hace siglos. Estoy en el desierto de los cielos. Una cadena atada a una ilusión. Una ilusión girando enloquecida alrededor de una cadena. Un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche. Vértigo entre las sombras. Ateroide decapitado por huracanes de jugos y cartílagos. Pájaros inmóviles. Aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas. Pájaros como árboles florecen. Bueno, cuando yo escribí esto, que ustedes no terminan de creer que después de dictar por un extraterrestre, yo vivía en Carbonell y Sol. En la plaza de Carbonell y Sol, en la plaza República Argentina. Cuando vine de Italia, digo de Argentina, no estaba muy contento. Yo vivía en la plaza República Argentina. Resulta que cuando yo estaba escribiendo esto, al día siguiente salió en todos los diarios, aún en el diario El País, que nunca da una noticia verdadera, aún en el diario El País, que un ovni había estado plantado sobre la plaza de la República Argentina desde las 12 de la noche hasta las 6 y media de la mañana. Todos los diarios. Yo escribí esto. Es decir, a ver si me creen o no, que yo no escribo así, yo escribo diferente. ¿Estaba usted escribiendo esa noche? Sí, me estaba dictando el tipo, me dictaba y yo tomaba notas. Claro, si no toman notas se olvidaron. ¿Y a ver cuando vuelven? Por eso, que a ustedes les hablan, les hablan, les hablan y como no toman notas, se olvidan. Cantos de robles oscuros y malignos, pequeños pájaros en las manos de un otoño vil, tiempo entre los espacios, acontezco en el ser por lo más frágil. Soy un pedazo de carne viva y elocuente, entre las basuras, un escalón al mundo de los astros. Decir vertiente oceánica es decir, que no conozco mis anchuras, pájaros sin dimensiones, con mis alas soy el que mueve las estrellas. Viajar conmigo, obreros de la vida, pequeños muertos de pequeñas palabras, soy el vaivén de un universo inagotable. Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra, volando, os digo, el mundo es infinito. ¿Viste ver? Decir vertiente oceánica, decir que no conozco mis anchuras, pájaros sin dimensiones, con mis alas soy el que mueve las estrellas, me lo dictó Sebriano. ¿Ustedes conocen a Sebriano, no? Cuando era director del país. Sacó una noticia donde el hombre, yo, el hombre, en general, iba a tirar un planeta de hielo, ¿conocen el planeta de hielo que hay, no? Hay un planeta de hielo. Lo pensaba agarrar así y tirarlo sobre Marte para que Marte tuviera agua. Entonces, hay gente que pensó que yo era fan parrón, pero no. Decir, ¿no? No conozco mis anchuras, con mis alas soy el que mueve las estrellas, era el hombre el que movía las estrellas con sus alas. Bueno, entonces, gracias Sebriano. Yo te quiero mucho. ¿Vos sabés qué? Un día me encontré con la mujer de Sebriano. Yo no sé si esto se tiene que decir así, puedo ser denunciado. Me confesó que Sebriano era impotente, está todo el día pensando maldades, y claro, no tiene tiempo para el amor. Puede ser, ¿eh? Yo no sé Felipe González, ¿vieron cómo embellece Felipe González? Bueno, porque es un hombre que no lo quiere nadie. Bueno, y ahora terminó. Yo también le dije, déjate, hijo de Lore, que es que va, y me dice, ahora vas a dar, te lo voy a demostrar en el próximo poema, te voy a demostrar la existencia del extraterrestre. intergaláctico coloquial, intergaláctico coloquial, soy el fin de la locura, pequeña razón hecha pedazos, musgo naciente, y firme, canción para el ocaso, paradoja brutal, máquina enfrentada a su pasión de ser, loca energía, queriendo estallar el universo, una carne en medio exacto de la cúpila astral, una vagina siempre descuartizada y abierta, pariendo en los abismos celestes de la noche, el infinito tiempo del amor, de jamen y luz, vacilación instantánea entre los soles, astillas de astros, y astillas entre los astros, planetas mancomunados para vivir, estallan en todas direcciones, intentan en diálogos pulminantes, un jaque mate a la muerte. Pájaros de nieve, pájaros de montañas nevadas, alas y nieve, y pájaros de sal, pájaros ardientes de agua y luz, lombriz del tiempo, pico de águila voraz, sobre la única serpiente, manzanas, y rojas esmeraldas, y magnolias sangrantes, para los ojos, de aquel que vive entre las estrellas, para vivir, debajo de la vida, la tierra, se abre majestuosa, al opulento espacio de los soles, viajo por ese tajo hacia el espacio, descubro el universo, serpiente y ángel, siembro sobre los cielos, el apocalipsis del sentido, busco, en la propia corteza de la tierra, un cielo azul, pájaros entre montañas. Aplausos. 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 A ver, Susana. Es el tajo en el espacio, ¿no? ¿Cómo? Atravesó el tajo en el espacio. Se llama así. Bueno. Ay, Dios mío. Todavía no tomamos la costumbre, ya. Viste que, Chintorra que es la vía eslovenia, ¿sabes cuál es la vía eslovenia? Que cuando recitás le dan de comer. Es que nadie entiende nada, nadie entiende nada, es un país donde nadie entiende nada. Murmuraciones del poeta. ¿De qué libro? Del libro La patria del poeta. No sólo se vive de escribir poesía, una que otra mirada al destino siempre hace bien. Darse cuenta que la cultura resucita a sus muertos contra lo que nace y también por las dudas. Nací antes de tiempo. Lo que deseo me lo darán dentro de unos siglos. Soy un poeta sin padre y sin madre. Y no quiero ingresar en ninguna cultura porque fuera de mí la cultura repite viejos vicios, canciones olvidadas, antiguas. No sólo no les pasó el psicoanálisis, tampoco les pasó la bomba atómica. Hongo mutilador, me deformo al compás de tus radiaciones y, en esa mutación, se transforma conmigo la poesía. Deformidad para ella también la sublime. abro su pecho y en medio de su blancura estúpida hago estallar una canción de sangre y de petróleo humedecido por el llanto de mil generaciones y no habrá forma que soporte semejante grito. Tengan cuidado las academias, ha llegado el poeta y esta vez el poeta no es ningún niño desolado que, solitario e indefenso, busca almas gemelas y escribe poesías porque si no... Esta vez el poeta tiene claramente odio en su mirada. En su mirada tiene ejércitos, hombres, mujeres, millones de palabras en cualquier dirección, fuera de toda enciclopedia. De noche tumultuosas estrellas como ideas se fragmentan por ser. Los sentimientos quedan arrinconados, maltrechos, todo es grandeza. Puma, poeta de la noche, descifro mi propio epitacio. Murió porque murió, era una alondra, vestigios de una raza, fue la piedra y el viento, sonora voz, arpegios del humano entre los soles. Soy, no soy, la triste flor que se derrama frente al fuego, fruto maduro y sin embargo, simiente poderosa. Muero y me reproduzco y a la vez danzo con pases cósmicos, ruidos como de bronces haciéndose pedazos, perfiles del tiempo donde mi saber alcanza la dimensión de la carne. Ubre maligna, contagiada de las peores libertades, carne en la poesía y en esas ráfagas sin dimensiones, primer bajido del hombre contra su propia razón de matar, contra su propia razón de vivir, grito gutural y deforme, contra la propia garganta de la muerte, el hombre a sus anchas no se deja medir. sin Dios, combinando todas las palabras sin encontrarlo, librado a su propia suerte, a caballo de la poesía sobre los sentidos, buscando nuevos horizontes. Y en el encuentro con lo nuevo, la plenitud es el orden de todas las cosas, porque lo nuevo, cuando tiene la presencia de ser calma la sed y el hambre y los deseos y no se detiene cuando se ensombrecen los rostros más bellos, porque la belleza es su movimiento y en ese devenir enloquecido antes de envejecer deja su luz entre las sombras. Esos días se descansa, se come pan, se beben naranjas heladas y se sueña. La poesía esos días lo puede todo, emborracharnos de naranjas heladas hasta que nuestro cuerpo tenga el color de los frutos maduros y las piedras hablen y las gaviotas se hundan silenciosamente en el mar. Y cuando lo nuevo es inasible, poesía, por haber tejido su ser entre tus mallas y cuando las ambiciones de lo nuevo son infinitas por haber surgido invisible de tu ser invisible, deja, también, cuando desaparece, hombre y a la vez felino de la noche, sobre tus vaporosas pieles, de su paso deforme por la vida, huella feroz, indeleble desgarro multiforme en tu belleza única, monstruosidad crecida al amparo de tus senos nevados, fuera del alcance de tus límites, silvestre y desmerido origen de mi canto, tu piel arrancada de su lugar y todavía bella. ya pasó en la escala de Nara, creo, había un, a mí me hacen tanta gracia estas cosas, había una reunión de poetas y Virginia va y le dice, le dije al puesta a Miguel Menaza que venía, me dijo, no, 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 dijo el tipo, ¿te acordás? no, 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 pobre gente, ¿no? Sí, voy a leer un poema, pero antes de leerlo pensé en la niña que murió de hambre en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Les comunico que es un, una violencia contra el ser humano eso, pero, por otro lado, me acordé que tengo, me debo tener hambre, porque si no, ¿cómo me acordé de la niña de esa mujer? Ni como tú, ni como yo, si es necesario para vivir que muera todo, la poesía independiente de toda pasión no le teme a la muerte porque la muerte es su presencia iluminada y en esa dimensión más que morir la sangre se transforma. Vientre animal pariendo el universo, voz gutural, nocturna del poeta, piedra y a la vez un movimiento felino entre los árboles. exóticos manjares y peludios de frutos mojados por la lluvia anidan en tu cuerpo carnes sangrantes del tiempo feroces como raíces violentas atadas al amor. Soy, me doy cuenta, un nadador muerto de frío. Lo que me pasa es el amor también en la noltaquia por mi país mi barrio las glicinas colgando de su cuello como si su cuello fuese el cuello de una reina y nos pasábamos de balcón a balcón y locos nos besábamos y en cada salto nos parecíamos a los pájaros. Después fuimos los témpanos eternos, después siempre viajamos en soledad gigantescos y helados témpanos solitarios viajamos contra todo contar los golpes nos decían contar las caídas más de mil nos serán y desde entonces la poesía pide libertad y no una libertad medida por banderas la poesía pide una libertad soberbia todo el tiempo toda la maravilla de lo desconocido en esa libertad no la libertad de las estatuas una libertad que destruya todas las estatuas la poesía ambición en esa libertad ser material presencia del humano ella grita furiosa entre las piedras o todos o ninguno garganta universal mientras sobre la tierra alguien no puede el hombre no habrá hombre temblando y entre el temblor está mi vida termino llorando enloquecido porque no puedo más y arranco de la miseria una grandeza el deseo ferviente de ser esa libertad ese hombre bestial libre también de libertad ella la poesía me hace saber que no podré mi desdicha no es su beneplácito pero tampoco su dolor su libertad es infinita más que una danza para ser bailada por todos una danza que tenga de todos el movimiento más preciso viajo sin aparente retorno soy la poesía que la niña por él no murió de hambre sino de cero deshidratada pero un poeta muere de hambre la niña murió de sed Mara Bellini dice es fantástico oírle declamar poesía amenaza Mara Bellini hola Mara que tal querida y Silví dice bravo Silví dice bravo de varios países que barbaridad pobre gente bueno que hace tenemos el villancico también a ver el villancico lo he mandado al whatsapp de muchos de los presentes para que también acompañen vale vale el villancico por favor el villancico dale vamos vamos esta era el móvil señor jesucristo amado señor lo tienen en sus móviles hoy vengo a contarle la vida de mierda que le hacen vivir no es vida es nada por eso amado Jesús yo vengo a contarte que el mundo llamado tierra es un amado Bernado ya casi no hay educación ni cultura y recortan la salud para abortar nuestra vida castigan a los honrados y dan premio a los ladrones señor jesucristo amado señor es tan grave lo que pasa que yo estoy confundido sin saber si debo pedirle maldita o perdón señor jesucristo amado señor hoy nace la vida hoy nace el amor pero también la protesta la protesta nace hoy señor jesucristo señor jesucristo y nosotros esos de allá abajo no comen esos de allá abajo no comen comida desde hace diez años y aún ven más abajo y en la de este extremo arraigismo feroz muchas enfermedades enfermedades infecto contagiosas y nadie que las que pica nadie que las cuida morirán envueltos en sus propios excrementos y alguno de ellos se salva por milagro y tiene a los hijos todos muy deformados eso es el pueblo dicen los poderosos para que la salud educación y cultura y yo le pregunto señor jesucristo si eso que hacen no sean delitos delitos muy graves mi joven poeta que ya pagarán en la tierra y en el cielo en la tierra y en el cielo saludan mandan abrazos y besos Diana Roberto y Oliver Diana Gómez Roberto y Oliver que es un niño y ya hay mucha gente conectada hay que continuar pues leemos otro poema ¿qué? otro poema ¿qué? otro poema pero depende cuál la cantamos ¿eh? sí pero sí un hombre poder ¿no saben que diría un hombre poder ahora vale prepara un hombre moderno soy un hombre moderno atado de pies y manos decido el vuelo al principio me arrastraré y con el tiempo podré levantar un poco la cabeza veré el cielo el infinito como será mis pequeñas cadenas y mis babas al principio conseguiré comida y me la robarán después aprenderé a cuidar a cuidar a cuidar la comida otra cadena más y así con el tiempo podré cuidar mi dinero otro enlabón se cierra y otro más y tendré hijos y serán mis hijos y tendré que conseguir comida para ellos y aprender a cuidarla y mientras cuido la comida y no dejo que me rebaten mi dinero tendré tendré que tener educación para mis hijos para que el infinito como sea sus pequeñas cadenas y sus babas y también habré de conseguir un amor como se consigue en puestos de trabajo y cuidar ese amor con mi propia vida y no es un eslabón lo que se cierra sobre mí sino los propios tentáculos de la muerte por eso me he declarado antiguo ¿no? por la duda no clásico porque Aristóteles tampoco me gusta ¿sí? ¿tenés? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿sí? ahí está ¿sí? ¿dónde está? ¿qué haces? ¿sabés por qué puede hacer eso? porque es un libro editado por la idea del grupo cero con cualquier otra idea se rompe todo está cocido está cocido ya no se hacen mal libros cocidos cocido cocinado no cocido a ver ¿Queréis un atril? No, pero no hay. ¿Sí? Bueno, pero ya está, ya está. Está bien, ya está. Ya está, ya está. No, no sé si me hacen las notas. ¿Sabes? Las notas. Ponen las notas ahí. Dedo. Dedo. Sí. Gracias. Mira. Tengo la madre que no. Balbucear, 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 cuando ya no queda otro camino. Para luchar, aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo. Primero, una palabra solitaria, después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que nos recuerden. La palabra temblando, llorando. Llenos de miedo, llenos de miedo, no dejar de decir, no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui cayendo y por un artimanía del recuerdo, me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer, el verdadero juego era volar. A veces volar era caer, lentamente más que caer, lentamente más que caer. A veces volar era caer, lentamente, contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. Ay, 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 ay. Bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre todo lo que quise de tanta libertad. Me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. La soledad del hambre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad. Y mordía una vez más ese vacío. Y salía a la calle y los mercaderes me miraban con mal los ojos. Y algunos amigos me decían. Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirás. Alguna tarde morirás. Muertos yo los miraba en tontes y yo. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas. Como nunca nadie me había visto. Y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. La libertad ha muerto. De verdad ha muerto. Un salmuchito y un poema. Alejandra, vení, vení en este poema que es lo que te va a pasar, vení. Madre mía. Adiós, cultura, mi señora. Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores, ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida, joven príncipe entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza. Estaba, estábamos aniquilados por una ilusión. Ella, un día, abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros. Y en ese instante, el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar, la cultura es nuestra, la poesía al pueblo, la mujer a la poesía. Gritábamos de todo. Después, percibimos los aullidos de Hiroshima, empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar, con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio, pasaron años. Éramos empecinados, amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos, fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme, una canción última entre mis brazos. Adiós, viejo deleite cuando niño, y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted, y algún día no me lo perdonarán. Y sin embargo, me confieso, yo fui feliz entre sus carnes de violetas. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios, hizo que de mis ojos cayera una lágrima? Y acunando a mis hijos, supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos. Y viajé por las sílabas, buscando la longitud exacta de la noche, y calculé el destino de una vocal durante años, y me até a las palabras, y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino, me tocaba la gloria, mas una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases, las frases se caían de la página. Mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente, y al caminar, tropezaba con las palabras y caía una y otra vez. Y las palabras se metían por mis ojos abiertos, y me dejaban ciego. Y ahí, precisamente, vacío de negruras, Transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno, La poesía me tendió su mano, Y en esa algarabía, Borrachos de habernos encontrado, Rompimos, Trastabillando juntos, Todas las barreras, Ella Deformó su ser en el encuentro, Y yo Entregué mi vida en el adiós. ¡Bravo! ¡Bravo! Había un cacique indio En mi vida Que me tenía Hablando Dos, tres días sin comer Y me hagan mucho, digamos Nunca sigo, nunca sigo Mira De vez en cuando me doy de comer Pero te doy de comer después, ¿sí? Y dice, bueno Un hombre saciado Deja de pensar Y yo te necesito para que pienses Era sabio el cacique Mira, tan sabio era que Me dio un hongo Y me dijo Que con ese hongo Yo iba a tener La capacidad de curar Pero Me dijo Pero Si lo quieres usar Lo perderás Yo he entendido Lo que me dijo Varios años después Cuando entendí El concepto De transferencia La transferencia Es el eje central De todo el tratamiento Pero en cuanto La querés usar Se acabó el tratamiento ¿Viste? Que el cacique No era ningún boludo Un día me preocupé Por los impuestos Y apareció Y me dice Menaza Tú eres un hombre muy grande Los medios Que los delincuentes Se preocupan De los impuestos Y eso me tranquilizó Ay Qué vida Cuánto he sufrido Me grito Cuánto he sufrido No se me nota Pero Es que la procesión Va por dentro ¿Cómo dice la gente? Qué bien que lo veo Don Nicolás Sí, sí Pero la procesión Va por dentro Hoy voy a probar Gonzalo de la Cal El primero que me diga Que me ve bien Le digo eso A ver cómo realiza El primero que me diga ¿Qué? Que lo veo ¿Tú amenazas? Sí Pero la procesión Va por dentro ¿Qué? Que lo tienes que ensayar Adiós pues No te olvidas Está bien Puedes irte Ya nada más Tenemos que decirnos Partir puedes Pero guardo un momento Espera que deje de llover Todo te lo devuelto Nada tuyo Me queda Tu retrato te llevas Y tus cartas también Por última vez Mira Vamos a separarnos No lloremos No lloremos Por necedad sería ¿Qué fuerza debemos hacer los dos ahora Para hacer lo que fuimos? Lo que fuimos un día Estaban nuestras almas También compenetradas Y miren lo que ahora Nuestra pasión nos quedó Paul Gerardy Le regalábamos a la novia Un librito Un poema de Paul Gerardy Con una rosa Y este poema Claro ¿Quién se resistía? ¿Qué? 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 Mi hermana barata Una rosita Y un librito pequeño No había mujer que se resistiera Un día jugando en el casino de Málaga Vino una inglesa al lado mío Que la quería contratar a Virginia Para que jugara para él Y como jugando para mí ganaba El tipo me la quería robar Y quería que jugara para él Y era Después de sentar al lado mío Y hacía así Con la mano Y yo le dije Manu ¿Qué pago? No, despacito Como si fuera una mujer Así le decía en inglés Y era más bruto que un narado Y eso que era inglesa Por eso era más bruto Los ingleses son plemáticos Bueno, si se quedan sentados Canto Yo estoy en la cama Esperando que ella venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tres grados bajo cero Tal vez Tal vez haciendo tiempo Perdóname señora Perdóname señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y usted así mejor tratada Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tómelo como al pasar Casi, casi Inmaturada Ahora no Pero dentro de un siglo Cuando vean las letras de mi tango Mezclada con todos los otros tangos Va a ser una risa Porque en el introducido se mezcla todo Claro, porque es tango que canto yo ¿Qué pasa? Que querés comer no te dan No Ah, pues hiciste el gesto así Ah, puede ser Que quiere esto Para que le saque una foto Ah A ver, a ver Vení, vení Che, yo no voy a cenar, eh No, porque mi mujer me está mirando raro Como eso no era la cena La cena, por eso Ah Que no voy a cenar Aunque vengan degollando No voy a cenar Bueno, si me apuntan con una pistola Me dicen, comejo de puta El cacique, ¿no? Bueno, alguna solicitud De empleo Qué tiempos sombríos que me dio Me mareo el ritmo un poco La noticia de la niña muerta en la ahí Es verdad, ¿no? Sí Llevaba seis días sin comer Seis días sin comer Y nos dejaron ahí Iban a atravesar un desierto de 300 kilómetros Claro No, claro No, claro Me he dicho Cuatro veces antes Ya riendo a todos los años, eh Bueno, vamos a venir Tiene que haber una revolución psicoanalítica Porque no solo los niños se ponen de hambre Son violados Maltratados Tirados por la ventana Tirados en el llenador Olvidados en los coches ¿Cómo? Olvidados en los coches Olvidados en los coches Yo instalaría una dictadura Para el asunto de tener hijos Todas las parejas quieren tener hijos Se tienen que ir a Chicoanita Tres meses Dos veces por semana Para ver si realmente están capacitados O no para tener hijos Uy, 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 uy Porque El asunto de la especie Es que el amor Depende de la especie ¿No? Entonces, amasar otro De lo marchar Y que lo embarazo Bueno Pero hay que tener un cuidado A la especie no le interesa Que sea el atarado Delincuente Deforme Entonces, el psicoanálisis No evitaría Todos los riesgos Pero evitaría un 60-70% De malformaciones Pero claro Andá Con un canón atómico Tenés que imponer esa ley ¿Cómo no? No, no, no Mi libertad Mi libertad La gente dice Mi libertad Mi libertad Tiene seis hijos Tarados Yo conozco familia Entera Conozco familia Con todos los hijos Deforme El primer hijo Deforme El segundo Deforme Seguían probando Seguían probando Hasta que me conocieron a mí No probaron más Porque los amenacé de muerte Hasta el próximo día Un bachón Chao Claro, lo que pasa es que esto que dices de la niña pequeña También es un poco un síntoma De qué valor se le da a la vida humana En la cultura un poco dominante Y todavía el peso de De la nacionalidad, ¿no? De la frontera En el sentido de que Si la chica fuera Si alguien no hubiera sido Estaba asumido Se hubiera mandado Cosas sencillas A mí me hacen ver Que a la vida le dan poco valor Los patinetes Ya son peligrosos Los patinetes con dos personas arriba Son súper peligrosos No dicen nada Se han murió varios ¿Cómo? 380 Llevan a España De patinetes 380 Es nada de tiempo Sí, nada Que te llevan dos meses Claro, es que Son tiempos sombridos ¿Sabes que en España Se suicidan 10 personas diarias? Sí, pero es por la tele Por la televisión, ¿eh? Por... 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 En el telediario Con noticias recortadas ¿Eh? Con noticias recortadas Sí, sí Serán más Que... 10 suicidios diarios 3.600 suicidios diarios ¿Cómo? Peor que con la peste Porque en la peste Se morían 10 por día Bueno, pero el suicidio también es contagioso Es una epidemia Es una epidemia Eso porque la gente cree en otra vida Dice, me mato y cambio de vida Sí, macho De verdad Si se acaba la vida ¿Cómo te vas a matar? Menaza, dice Cuando era jovencito Dice Otro lo han hecho Dice El suicidio El suicidio para mí Es una cosa pequeña Es para mi delirio de grandeza Tengo un libro que dice eso Y de los poetas que se han suicidado Y bueno, ¿viste? Por tonterías ¿Sabes por qué se suicidó? Porque no podía Follar con la mujer que amaba Solo podía con prostituta Si me conoce a mí Lo curo entre días Entre días No podía acostarse Con las mujeres que amaba Porque eran su madre Yo oía más calzones Solo a la tua mamá Más le ven Porco Y el suelo Y el día enseguida Sí, dime desde la película Que fue el psicoanalista El psicoanalista Le interpretaba el incesto Le dice Con mi mamá Alberto Sordi Me parece que ya no es ¿Qué pasa? Por si quiere leer un poema ¿Quién? Tú ¿Lo leo yo? El sí El último Se van a dormir Chicos Jubilación Después de haber cumplido Con todas mis tareas Me pregunto Muy cerca Acá dice De los 70 años Dice Que ya tenía Ahora estoy cerca De los 80 ¿Cómo no puedo ser Si quiere una fiesta Para los 80 años ¿Eh? Sí, sí En la segunda edad Además me hacen lifting En el para Bueno, donde quiera Pero quiero una fiesta ¿Eh? Quiero mostrar mi obra ¿No? Para ver si alguno de los 80 años Se anima Después de haber cumplido Con todas las tareas Me pregunto Muy cerca De los 70 años ¿Quién me ama? ¿Quién vive en mí? ¿Acaso Yo haya sido A pesar de todos Mis amores A pesar de todos Mis trabajos Un hombre solitario? Mi familia Mis hijos La mujer del comienzo Mis amados discípulos ¿Sabrán algo de mí? ¿Alguno de mis versos Habrá entrado en sus vidas? ¿Alguno de mis versos Alivió algún dolor? ¿Y esa mujer En plena libertad Que ambiciona mi canto ¿Ha podido algún hombre Amar Esa belleza interminable? ¿Algún hombre ha podido Dejar crecer una mujer a su lado Para verla partir Si es necesario Porque el mundo Y el amor la esperan? Y no quiero exagerar Solo quiero preguntarme ¿Por qué vida habré pasado? ¿Qué dolor me atormentó? ¿Supe acaso amar Y dar sin preguntarme por qué? ¿Y a mamada poesía Supe dejarla volar? Le di alas al poema A mis versos Alas di Pero nunca he podido De mi casa salir El poema está volando Hasta mi propio corazón Está cerca de mí Tal vez Ya estoy ilusionado E imagino una vida Y imagino una vida Nueva, espléndida y diversa No por mis versos Y algún pensamiento más Y si nunca ha de llegar No importa Sigo estudiando Escribiendo y denunciando Amando Siendo francesa ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Y he producido varios pintores, varios poetas y muchísimos sexualistas. El daño que le estoy haciendo a la sociedad capitalista es innegable. No me detienen porque me tienen miedo. Les modifico las cárceles. Me llevan a un hospital y modifico el hospital. Me acuerdo cuando a Pillón Rivier, por un pacto entre la mujer y dos psicoanalistas baratos, lo encerraron en una clínica psiquiátrica. Bueno. ¿Eh? Qué horror. Sí, bueno, pero escuchame. A la semana todos los psiquiatras de la clínica supervisaban los casos con Pillón Rivier. A la semana, ahí adentro del oficio. Claro. Adentro del oficio. Adentro de la clínica psiquiátrica. El lugar después de llorar, el tipo dijo, no, eso no está bien, y mirá lo que está haciendo. No, tengo un buen maestro. Vos tengo miles de maestros, ¿no? Claro. De todos aprendí a... Los que caían presos adentro de la cárcel armaban. A las seis de la tarde, grupo de epistemología. A las siete de la tarde, grupo de maestro. A las ocho de la noche, este, viene la comida. Pero a las nueve, grupo de, no sé. De el cruceo, de el cárate. Estos eran los presos políticos. Yo fui uno de los que organizaba esas cosas. ¿Cuántos años han pasado? Pues, a veces, yo estuve 25 años para el FBI. ¿En serio? No todo el mundo tiene 25 años para el FBI. Hay gente que pasa desapercibida. Dentro de dos años, ¿no? 75 años volver a tenerlo. Si cuando me acuerdo, me pongo a llorar. Es 25 años, creo que. 25 años volver a tenerlo. Ahí tengo el recuerdo. Esta es la fiesta de Navidad, ¿no? Amigos, que yo quiero. Escuchen este tango. Que lleva entre sus notas un apretón de mano. Escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto, por los que ya no están. Alcemos nuestra copa, aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos, dan ganas de cantar. Si la vida, si la vida es triste, condena. Con amigos parece verbena. Sin amigos, no vale la pena. Esta vida llena de pesar. Los amigos, igual que poetas, tienen onda, ternura secreta. Alcemos nuestra copa, aquí en el viejo bar. Que mientras el amigo, dan ganas de cantar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi madre me cantaba tangos. A ver si pueden entender por qué soy tan deforme. Y mi padre me contaba cuentos árabes. Una buena combinación, una bonita combinación. No sabés qué mezcla, ¿no? Proeta, la única solución. No, esto es mi padre, porque Teresinta Pereira ve en mi escritura dos o tres poetas árabes muy importantes, muy importantes. Y seguro que están. Era transmisión de mi padre. Yo no leí esos poetas. Esos poetas que eran seguras que están en mi poesía. ¿Hay poemas traducidos al árabe? Sí, tengo poemas, sí. Y después, un día, me dijo Magu Yacor, fue. Me dijo, saliste en un diario de Marruecos. Y yo fui a ver el diario, ¿viste? Y me dijo, en portada. Y yo fui a la portada y no entendía nada. Pero resulta que la portada es atrás. Porque ellos leen así. Entonces, en la portada estaban anunciados los poemas. Y ahora sale, hay una traducción en inglés tuya. ¿Qué? Están trabajando, ¿no? Están trabajando una traducción en inglés de qué... La autobiografía. Autobiografía. Volumen 1. ¿Y está a punto de ser? Porque quiero que se enteren los boludos del premio Nobel que no saben castellano. Es una vergüenza que no haya alguien que sepa castellano. Como si la lengua castellana fuera una cagadita. Sí, total. La lengua castellana era los 450 millones de personas. Tiene toda la América hasta... Sí, América y en todos lados. Es una lengua de moda. Hasta en China hablan castellano. Bueno, está. Se han ahí chino en español. Que tenés que ver que hay algunos que se les nota. Pero hay algunos que no se les nota. ¿El qué? Que bien que hablan castellano. ¿El acento chino? ¿Cómo? ¿El acento chino? ¿No se les nota? No, para nada. Algunos sí. ¿Te das cuenta? A veces se está aprendiendo. Pero hay algunos que no. No, perfecto. Se está aprendiendo. Parece en español. Si robaron todas las películas. Bueno, los españoles... Para ser español no hace falta... No hace falta... Viste, no se habla muy bien castellano en España. Nos ha empobrecido mucho, ¿no? La prensa sobre todo nos ha empobrecido. No se ha empobrecido nada de vocabulario. No hablamos de nuevo, pensando. Salió un... No, no, no. Salió una cartilla para los... Los ingleses. Para hablar español. Y el primero que dice es... Dejago en Dios. Sí. ¿Sí? La puta madre. Coño. ¿Esas son? Las tres frases. Primera. Pues. Pues. Pues, este... Entonces, pues, te digo. Bueno, pero... Pues, pero... salió para ingleses, ¿eh? No sé. No sé. No lo he dicho, ¿eh? Hecho por ingleses. No, no. Es lo que más soy yo. Sí, no. Parece que agarra más de todo el mundo. Y luego yo quiero mucha gente. Pero, claro, de países largos. Cuando yo hacía la distribución de la revista Grupo Cero, tenía relación. Desde Estados Unidos a Corea del Norte. 350 directores de revistas. De todo el mundo, se podría decir. Y me carteaba con todos, ¿sabés? Después la gente se fue atontando con el dinero. No, no sé. A mí me parece que la guerra civil española le hizo mucho daño a España. ¿Pero qué guerra civil española? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. De los 400 años anteriores. ¿Qué años? España siempre fue rara, ¿viste? Cuando el mercantilismo entró en España 400 años después. O 500. La Inglaterra pagaba. A los piratas ingleses pagaba. Mantenía a los piratas ingleses para que les robaran los barcos. Que los boludos de los españoles traían de América cargados de oro. Y los piratas ingleses robaban los barcos españoles. Pagados por el Estado ingleses. ¿Sí? Y los holandeses. Y los holandeses también. ¿Quién era de arriba también? No, viste, ya... Somos un país con atraso, con atraso. Lo que hizo mal fue las cruzadas y lo mal. Que hace, por ejemplo, hay gente que piensa con el tema del oro de América, ¿no? Sí. Que tuvo dos efectos imprevistos y deseados. Primero que fue asociar la idea del trabajo a los esclavos, ¿no? O sea, trabajar era cosa a los esclavos. Y luego también que, como se confió completamente en el espolio del oro de América para enriquecer al país, se descuidó el crear una manufactura... La productividad. Y en la realidad, quien más rico se hizo, a quien mejor le fue, de toda esa importación de oro, fue a los países europeos, a los que se les compraba toda la producción manufacturada al precio que ellos quisieran. Y además que en España tenemos el complejo de los ricachones que no disfrutan. En España murieron 10 indios que trajeron para esclavizar. ¿No quisieron? Sentados en cuclilla en la vereda, murieron antes de ser esclavos. No, la arrogancia del indio también es fuerte, ¿eh? Sí. Esto es cierto, ¿no? Y es un poco nuestra parte más sórdida, ¿no? Pero también es verdad, otra cosa que yo creo que no tenemos que olvidar, y es que... Yo no, la poquito que se vea un poquito toda la historia de la independencia, de los países de América Latina, de sus grandes libertadores, que existían antes que la Grupa Libertadores, aunque antes no se pago. Muchos de ellos, cuando eran castigados por la corona española, eran deportados a España. Y en España lo que hacían era que entraban en contacto con lo mejor de la cultura española, que aquí mismo estaba reprimida. Entonces ellos pudieron aprovechar el pensamiento más avanzado español, que en España estaba reprimida, porque las ideas más avanzadas en España, por desgracia históricamente, en los últimos 200 años, han acabado en prisión, en el exilio, en la tortura, en... Sí, después le hicieron un gran favor a América, ¿viste? Searon a Dios. Y José Martí, José Martí, estudió una carrera de Derecho entre Madrid y Zaragoza, ¿verdad? Claro, claro. En su periodo de deportación. Y durante toda esa época... Lo mandó... Claro. Ah, no. Tuvo como margen a los autores españoles que aquí estaban... Estamar Pérez también, o sea, el chico de la Europa, cuando Fidel Castro hizo la Revolución, dijo que venga inmediatamente aquí, que la Revolución lo necesita, pues. Lo necesita. Y mandó a buscar a Retamar Pérez. ¿Y a dónde fue? Esa reprimida, ellos lo aprovecharon, lo escucharon, lo leyeron, lo conocieron. ¿A dónde fue a parar el oro de América? En Inglaterra, broma. ¿Qué dice? En Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. En Italia, en Italia hay muchos. ¿Cómo? Las iglesias italianas están llenas de oro de México. La mayoría. Además es un oro que no se puede rescatar porque está pegado como en pan de oro. Entonces no es recuperado. No se puede... La vicepresidenta, ¿para qué vamos a crear una industria si podemos vivir de masacar el clavo? Y por salvo. Y eso, ¿no? Ahora no. Es especial. Podemos vivir de ti mismo. Así que no hay un amor por el trabajo. Se perdió el amor por el trabajo. Parte está nuestra cultura, pero yo creo que tampoco nos pasemos de pesimistas, por decirlo así. O sea, también ha habido pensadores y escuelas incorrientes que han pretendido modernizar. Y por desgracia muchas veces se han pagado un precio muy alto. Eso de que se perdiera muy por el trabajo, yo no estoy de acuerdo. Porque yo siento que el que no ama su trabajo, lo pierde. Antonio, mi hijo Antonio, que está en Israel en un restaurante, jefe de cocina, que se yo, le dice a los chicos que trabajan con él, y dice, ¿por qué tienes esa cara de culo? Dice, estás trabajando, viniste de trabajar, veniste de tu casa, viajaste. Dice, estás en tu trabajo, tenés que estar contento. No podés, en tu trabajo, mostrar cara de que no te gusta su trabajo. No, Antonio, ¿entendés? Mucho psicoanálisis. Pero que se da cuenta, se da cuenta que el que no ama su trabajo lo hace mal y entonces no sirve. Claro, además el que ama su trabajo conoce la felicidad que es lo que van a conocer los corruptos, por ejemplo. Martí es ese. La felicidad solo puede asarse en el camino al trabajo. Pero yo creo que es un pensamiento universal de los grandes humanistas. O sea, llegan siempre, digamos, a esa conclusión, porque el trabajo descubre que es la oportunidad de ser útil a tu sociedad, ¿no? Que es lo que es modificar el mundo con las malas. Esto realmente nos gusta al final, se la dan cuenta, supongo, no sé si es muy de mayores o que eso hubiera sido una mentira, eso como oblesa, ¿no? Que no se va a hacer lo contigo, no es verdad. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! ¡Gracias!